Tú jamás me podrás convencer de que ya se olvidó de mi amor Pues yo sé que de verdad me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Nuestro amor cruzará cielo y mar Porque es un amor sin igual Ya lo ves, no dudes más Me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Siempre fue y será nuestro amor Lo mejor que jamás encontré Ya lo ves, no dudes más Me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré ¡Suscríbete al canal!